Hola, muy buenas a todos, soy Neeper y acabo de llegar de trabajar, así que rápidamente voy a haceros este vídeo porque no he podido farmear prácticamente nada a lo largo del día y como podéis ver mi crío ahora mismo está todo el mundo pidiendo ayuda porque estamos combatiendo contra unos japoneses que están dando mal a la batalla ahora mismo y están bastante rápido para ser verdad Entonces, ¿qué os voy a hacer? Voy a hacer directamente el NM150, el NM150 es más resistente, pega más fuerte y tiene más trigueos que el NM100 Así que, viendo lo que hace este, siempre podéis prepararos a medida que veis las barras de los triggers para las cosas que os pueda hacer el que os toque Ya os digo, voy a hacer con una composición de un equipo bastante más especial que antes y básicamente va a ser combatir con esto que es lumineria de summon aliada y con Belzebú He puesto aquí a esta señorita porque necesita supervivencia contra este A no ser que lo puedas hacer ignorándolo todo, cielo y tierra, vas a necesitar supervivencia Entonces, aquí llevo habilidades de daño, llevo una señorita que hace mucho daño, esta hace muchísimo daño y esta puede resistir las habilidades, así que con ella vamos a pegar muy muy duro en un turno muy concreto de la partida Y bueno, vamos con esta señorita que también hace bastante bastante daño Veis que llevo a esta de suplente, no llevo a Eser, no llevo a Tien Porque necesito el velo este inicial para que después el velo que ponga este señorito pueda meterlo sin necesitar cambiar alguna de las habilidades de daño Entonces, directamente vamos a ver que es lo que hago yo Tardo bastante, hay japoneses que lo hacen en menos de un minuto, pero bueno Yo aún me llevo unos cuantos turnos y bueno, vamos allá Primero de todo, atiremos todos los buffos Esta habilidad la vamos a pulsar todos los turnos, a no ser que tengamos 7 marquitas en ella De estas, que cuando tengamos 7 podemos resistir una habilidad de alguien Aquí, buffo a este señor Buffo Aquí vamos primero a tirar las habilidades de esta señorita Porque ella mete un debuffo contra el daño de luz Y ahora pues con esta habilidad le vamos a meter un debuffo a la defensa Pero ya empieza a entrar el daño de luz Y ahora pues viene el daño potente que es el de Shiba Y hagamos el turno Voy a hacerlo sin refrescar la pantalla Normalmente esto lo hago refrescando la pantalla porque se tarda bastante en este boss Ya veis la cantidad de daño de escomunal que estoy haciendo y lo poco que lo ha bajado Ella pone a todos en barra No hay ningún buffo que quitarle, así que a por ella El detener el velo es muy importante aquí porque tiene incluso muerte automática No es instantánea, tardan unos turnos, pero no tengo a limpiar Así que es como si fuera muerte instantánea para siempre Lo normal que estoy haciendo es de que la habilidad de esta señorita Intenta aguantarla hasta el turno en el que vaya a hacer con el cebub y con ella Pero hay veces en las que no te lo permite porque pega demasiado duro Y tienes que acelerar un poco el sistema No me ha quitado el velo ninguno Así que prosigamos No, sí que me ha quitado el velo En dos de los personajes Y tiene esto Vale, vamos a quitarle uno de ellos Que es el de la defensa Para que, aunque voy a comerme daño Que no sea tan salvaje Vamos a ponernos el velo de este señorito Y ahora me voy a comer mucho daño en la porta Ahí está Tengo 49.000 de vida, me lo puedo permitir Pero 18.000 de daño A lo mejor no os lo podéis permitir Con las composiciones que tengáis Venga, muy muy salvajemente Y me ha vuelto a quitar el velo En ella además Vale Otra vez esto Aquí si va, mete su ulti No tiene que entrar ningún Ningún Oggi ahora mismo de ella Y aquí que no os dé miedo De gastar las pociones Yo, es que no tengo pociones Ahora mismo Porque no he abierto ninguna caja Estoy esperando a que salga el anuncio De lo que va a ser la siguiente Guild Wars Para hacerlo Está 6 O sea, el siguiente turno Ya puedo utilizarla ella Así que voy a intentar quedarme Con la habilidad esta Siguiente turno Estas se quedarán a uno Pero bueno Vamos a ponernos el escudete Aquí vais a comer daño Todo el rato Siguiente turno seguramente Gaste una poción azul Así que voy invocándola ya Recuerda con los emotes Recibís dos pociones azules Eso es muy importante Porque Si estáis haciendo Si no habéis abierto muchas cajas No tendréis las pociones gratis O las habéis consumido muy rápido En caso de que necesitéis Gastarlas en niveles inferiores Yo con las pociones estas Aguanto Vale Ahora viene el turnazo Eh, no Esto no lo puedo hacer Ah, porras ¿Sabes qué? Voy a esperarme Curación Y además viene con esto Sí, sí Me voy a esperar Qué daño tiene Uff Ese daño Ha sido mitigado Porque tengo Gainsenborgen en la backlink Que si no Me entraba todo Es muy duro Como pega Vale Mmm Pues tiramos aquí A este señorito Vais a ver ahora La cantidad de daño Que se puede hacer Es Es estresantemente Muy grande Eh Primero Hacemos esto de aquí Vale Dos habilidades Juni Resetea todas las habilidades A esta señorita Y ahora Si queréis Volver a utilizarla Más pronto Gastar dos veces Primero esta habilidad Porque en las habilidades Estas Una de ellas Le baja cooldown A esta cada vez Que se activa Y ahora sí Lo cagamos todo Estamos en turno 7 A partir del turno 10 Esta tercera habilidad De Sheeva Le hace que mete Doble Ogi Pero Si lo hago bien En turno 11 Debería acabarse esto Y no estará en cooldown Vale Visteis lo que abajo Pasó este trigger Y este trigger Es muy doloroso Parálisis Ix Que molesta eres Vale Aquí Y además ha puesto eso Que cabrón Eh Bueno Poción a la prota Poción a Sheeva Baja a Muto Y esta De aquí Que le mete barra Aunque ya no puede pegar Este turno Pues tendrá barra Y tendrá Ya el siguiente turno El login De ella Cuánto daño se va a comer Pero bueno No, 3.000 No es tanto Vale, él se ha comido Una cantidad bastante salvaje De daño Pero bueno Pero bueno ¿Dónde tenemos las pociones azules? Otros 10 1.000 Y Uff Qué molesto eres El NM150 Es muy duro Esta Kill Wars Si tenéis problemas Con el NM100 Uff El NM100 Yo me lo hago Relativamente rápido Comparado con esta A ver También Esta da 4 millones Que no es nada desveñable 4 millones Cada vez que la hace Es Uff Vale Está 4 cargadas Así que vamos a hacer esto Tiene Este buffo Es muy doloroso Este buffo de aquí El de la espada de la violeta Esto Bonus de daño Es muy salvaje Porque pega muchos autoataques Pero bueno Vamos allá con esto Y qué pena no tener esta habilidad Porque esta habilidad Quita un buffo Y Los quita derecha e izquierda Entonces quitaría este Pero bueno Vamos allá Juni hace su Oggi Que nos cura a todos Está Está muy lejos De conseguir el Oggi Pero bueno Aquí Shiba Mira Va a tener un cooldown En la habilidad Y Tiene 5 contadores Uff Buah Cómo pega Cómo pega Vale Esto por aquí Esto por aquí Está 6 contadores Ah Uno más Y podría activar ahí Otra vez a esta señorita Que le quedan muchísimos turnos Vamos a gastar una potia azul Que Shiba está muy tocado Y a ver Shiba Haz tu magia Y ya también se va a quedar A las puertas Otra vez de hacer Oggi Gana muy poquita barra ella A ver Algo malo tenía que tener Es muy muy buena Uff Vale Esquivo en la muerte Aquí os pone este Este de buffo Que es un daño por turno Bastante potente Pero también te pone El buffo de muerte Y los dos tienen 2 turnos Así que os puede reventar Y aquí pues Mira Vamos a hacer esto Y con esto Deberíamos matarla Ah No tengo barra Para darle el potenciador Otra vez Que pena Vale Aquí vemos aquí Defensa Aquí da igual el orden Porque no voy a A volver a utilizar esta habilidad Vale Pongámonos Otro escudo O daño Daño Y así es Si no es este turno Y a la muerte Que es posiblemente Que ya sea este turno Si ya está Ni siquiera tiene que llegar El Oggi a ella Pues veis Pega muy duro Pero 4 millones 4 millones Ya veis Es bastante rentable Tanto en carnes Como en experiencia Como en estos tokens Todo es mucho más rentable Eso sí Tienes que ganártelo Y esta no ha sido La más rápida de todas Ahora voy a hacer a una Intentando recortar los tiempos Sin explicarlo Para que veáis Más o menos La velocidad A la que lo hago Y Básicamente Ahora voy a editar El vídeo rápidamente O dejar que se vaya subiendo Y voy a seguir farmeando Que He estado toda la mañana Con el trabajo No he tenido más tiempo Que para una única Raíz por el mismo Y A lo mejor Entrarle a alguna De mis aliados Porque Ya visteis Los japos Son 6 Y están Remando como locos Vale Esto por aquí Y para adelante Recuerda Cuando se quita El contador este Ya podéis darle El reloaz Aunque no haya empezado Ninguna animación Y ya se Hace todo el turno Vale Estos tienen Buffo Si Me has quitado El buffo A alguien Si Me ha quitado Me ha quitado El buffo A dos de ellos No voy a arreglarme No voy a arreglarme No voy a arreglarme No voy a arreglarme Que cabrón Ya tiene eso Cuidado por aquí Si va Un puede sobrevivir Esta Le falta un turno No, mira El siguiente turno Vamos a hacerlo Que se le ha tirado Muy rápido Eso Encima es que hacer Lo que le apetece Que es más molesto Ay no Si aún queda Aún queda Niper ¿Qué dices? Esto por aquí Esto por aquí Hagamos esta habilidad Y Consigamos la poti Vale Todo sigue correcto Ahora tiene Siete contadores Ahí Va a hacer un Oggi A ver Este es bueno Para los ataques Si va a hacer Oggi No me preocupa tanto Así que podemos Hacer un turno Fulguras Esto lo puedo Aguantar Para el turno Que viene Y ahora si Viene el turno De magia Ah La ha metido a muerte Tiene dos turnos De vida Porras Porras Esto me gusta Vale Ya que va a morir Pues no le voy a A curar Aunque esté a mitad de vida Y mira Menos mal que no va a hacer Oggi Este turno Porque se aprovecha mucho más Con autoataques Shiba Que con el Oggi Cuando tienes a Belzebue tirado Son más fuentes de daño Al fin y al cabo Más cosas que se pueden hacer Activar con Belzebue O con Belial O el Belial Que tengo Como summon De ayuda Ahí estaba Ahí al 40% A ver dónde se ha quedado A este le queda Un turno de vida Oh Ay Que se le ha quitado Por esto Por qué Hay algunas cosas Que aún no entiendo De esta party Pero me gusta Que no sea muerto A ver Sabiéndolo Lo hubiera hecho En otro orden Pero vale Vale Ahora va a hacer Oggi Y él Están todos muy tocados Y está paralizada Tiremos poti Tiremos esto Tenemos solo dos contadores Para adelante Ahora me voy a comer Mucho daño con la prota Porque tenía eso Ahí está Poti verde Que para eso Me la ha guardado Tres contadores Con estos son cuatro Con los de Logis Eran cinco Y si Shiba Le sale la habilidad Ah Tiene ahora muerte Él Y Uy Y esta la ha esquivado Porque también ha dado a ella Vale Pues hagamos esto Eh Shiba Quítale esa defensa Vale Mmm Pa'lante Ay Shiba 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 Ah Ahora si le ha entrado a muerte A mi prota Maldito Pues mira La prota Mmm Va a aguantar Un turnito más Así que Mmm Básicamente porque El siguiente turno Ya voy a ganar ¿Veis? Este me está durando Bastante más Porque No me sale Ah mira Aquí me ha matado A Shiba Eh No hace falta En verdad Pero bueno Vamos a hacerlo así Potenciación Esto Resetemos A Kubira Pongamos Todos los buffos Estos Baja las defensas Pero aumenta el daño Y eso es lo que queremos 10 millones 10 millones No está mal Digo no está nada mal Como si fuera Oh Solo son 10 millones Son 10 millones Vale Y no hace falta que tenga ninguna summon Porque Ya con los ogis Estos ya gano Si es que no gano Directamente ahora Y veis Esta me ha tardado Bastante más Es un poquito Aleatorio Por eso es muy complicado Encima también Preverlo Mete De buffos Muy interesantes En tema de daño Lo bueno es que el de muerte Se pone más a la derecha Entonces Si tiráis una de las Una de las Un clear Que tenga el protagonista O algún personaje que tengáis Que tenga limpiar Pues entonces Limpiaréis ese buffo primero Si no Bueno Con las hierbas del evento Las que conseguís A base de tirar En los cofres Y en las cajas Pues con eso ya tenéis Para poder conseguir Suficiente limpieza Ya que es Cada planta de esas Te limpia Todos los debuffos Todos al mismo tiempo Te quitarías el garrazo Y te quitarías El debuffo de muerte Y bueno Hasta aquí sería El vídeo este rápido Voy a seguir farmeando Todo lo rápido que pueda Para intentar Consiguir honores Mira A base de 4 millones 4 millones y así Estoy a 57 millones hoy A ver si Logrará conseguir Los 500 millones En esta Guild Wars No lo sé Pero sería bastante Interesante lograrlo Ya he superado Los 200 millones Que era mi objetivo Y pues ya que estamos Tiremos para adelante ¿Por qué? Porque aquí tenemos En los 500 millones Un regalito interesante Tachán Mil cristales En los siguientes Ya están aquí arriba Y eso Difícilmente Tienen en cuenta Que trabajo Si no trabajara Si tuviera 10 libres hoy Pues estaría seguro De que lo conseguía Los 1000 millones La verdad La verdad Me siento con confianza Y espero que este vídeo Os haya transmitido Algo de mi confianza Y a lo mejor Algún conocimiento O alguna idea De cara a este boss En concreto El de NM150 Que ya veis Es bastante durillo Pero se puede hacer Si tienes ciertas herramientas El tema de grids Pues llevo a Shiva Así que no llevo el arpa Y como podéis ver A ver Llevo a Kubira Llevo a 2 primal Entonces Kubira Es la que va a recibir el buffo Por eso llevo aquí El arma esta La espada coda Para potenciar Los drafts y los humanos Y el resto Pues es lo habitual Muchas espaditas Esta la he impuesto Porque hago ogis Básicamente El atma La opus Con el potenciador De autoataques Para sacarle más partidos A Shiva Y a Kubira Y esta como arma principal Pues porque tiene un buffo Interesante En el tema de Una estamina especial Que es diferente A la estamina normal Y nos da un poquito A la vida Aparte de un potenciador EX Que eso De cara al El cebu que tenemos Pues tenemos aquí EX Tenemos aquí EX Así que tenemos Bastante daño plano Y lo dicho Os dejo por aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Hasta otra Vamos Que mi crío Está luchando sin mí Aaaaaa